¡Suscríbete al canal! 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 Y dice... En este versículo último que acabo de leer, el verso 8, se imprime toda la... de alguna manera el desarrollo completo en resumen de lo que será el libro de Jesús. O sea que en estas primeras líneas de la carta del libro de Hechos, los registros históricos de la iglesia primitiva, por eso se llama Hechos, tenemos claramente la ruta que Lucas sigue en base a esta investigación. En cuanto al autor, ya sabemos, eso no se puede dudar, es el mismo que el evangelio de Lucas. Como muestran sus palabras de apertura en el primer tratado o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esta es la segunda parte de una obra en dos volúmenes que conocemos y se llegó a conocer en su momento como Lucas Hechos. Tanto Lucas como Hechos están dirigidos a Teófilo. Lucas 1.3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Eso está en Lucas capítulo 1, verso 3. Hechos se refiere al primer tratado y continúa con el relato de la obra de Jesús desde el cielo por su espíritu a través de sus apóstoles. Repito esto, Hechos al inicio se refiere al primer tratado como el evangelio de Lucas. Y continúa con el relato de la obra de Jesús desde el cielo por su espíritu a través de sus apóstoles. Y también esto imprime la idea y la enseñanza que nada prevalecerá en contra de la obra de Cristo en el mundo. Nada prevalecerá en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y fue una palabra que él vio cuando él preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro sale y le dice, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo te digo, le dijo Jesús, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esa palabra que acaba de decir Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Edificaré mi iglesia. Y el infierno ni el Hades no prevalecerá contra ella. En este libro, en Hechos, se puede ver en detalle ese cumplimiento de parte del Señor sin su presencia física. Pero por medio de su espíritu, obrando con poder, usando personas, usando a los apóstoles, que eran los encargados de velar celosamente, con celo santo, las enseñanzas que Cristo había dejado. Para que se desarrolle la iglesia del primer siglo, la iglesia conocida como iglesia primitiva. Entonces, el Evangelio de Lucas termina con Jesús ascendiendo al cielo. Los discípulos adorando y bendiciendo a Dios en el templo. Lucas 24, 53 dice, Hechos, comienza con una nueva declaración de la ascensión de Jesús. Hechos 1, 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Interesante es ver que los discípulos habían preguntado a Jesús, incluso antes de su ascensión, si era este el tiempo en el cual Él restauraría todas las cosas en el pueblo de Israel. Él restauraría todas las cosas en el imperio, perdón, en el pueblo para Israel como nación. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos no entendían muy bien todavía cuál era la verdadera realidad o la verdadera implicancia del reino de Dios. Para entonces ellos estaban, eran personas o era una nación completa que estaba, vivían oprimidos por un imperio conocido como el imperio romano. Entonces los apóstoles, los discípulos de Cristo preguntan y le dicen, Señor, restaurarás las cosas en este tiempo a lo que Cristo responde, no es inconvencia de ustedes. Eso está en la sola potestad de mi Padre y en su tiempo Él va a hacer lo que tenga que hacer. Estoy parafraseando lo que dice la palabra de Dios. Palabras más, palabras menos. Es lo que Cristo les dijo porque ellos tenían una perspectiva muy terrenal de las cosas. Ellos no tenían una perspectiva del reino al revés, como se suele decir, del reino de Dios, que es un reino que muchas veces funciona de una manera diferente a la que nosotros podríamos creer o entender. Entonces, continuando un poco, Hechos comienza con una nueva perspectiva, dijimos, con una nueva declaración de la ascensión de Jesús. Y leímos, Hechos 1.9, que dice, habiendo dicho estas cosas, justamente lo que acabo de mencionar, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El mismo mandamiento que Jesús dio a sus discípulos. El mismo mandamiento que Jesús dio a sus discípulos. Hechos 1.4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Hechos 1.12, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Acá es muy llamativo y muy interesante que Jesús les dijo que vayan a esperar la promesa, vayan a esperar la promesa en tal lugar. Y se acuerdan que habíamos leído el versículo 8, Hechos 1.8, que dice, Me seréis testigos cuando haya venido sobre usted el Espíritu Santo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos, los discípulos que estaban con el Señor, aceptaron lo que Jesús les estaba diciendo de una manera muy especial, muy particular, pero ellos no se imaginaban cómo se iba a llevar a cabo eso, por el sencillo motivo que en aquel entonces no existía lo que hoy conocemos como medios móviles, vehículos, aviones, bicicleta, nada. Entonces, trasladarse era todo un movimiento tremendo. Llevaban días haciendo viajes y eran muy lugareños por ende, muy caseros. Aunque en aquella época también existían las nómadas y todo eso, pero en esa época precisamente ya ellos estaban muy acostumbrados a geográficamente quedarse mucho en los lugares donde estaban. Entonces, como eran también la mayoría de ellos judíos, eran muy tradicionalistas de los lugares donde vivían y por ende muy familiaros. Y el punto es este. Jesús permitió que su iglesia empiece a ser perseguida de una manera voraz, de una manera profunda, de una manera violenta. Y eso permitía que la iglesia tenga un despertar hasta se podría decir sin querer, pero era la soberanía de Dios obrando en medio de esa historia de la iglesia del primer siglo. ¿De qué manera? Haciendo que muchos de los creyentes sean dispersados a justamente Judea, porque ellos estaban en Jerusalén inicialmente, Samaria y hasta lo último de la tierra. Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, eso es muy llamativo, ¿verdad? Y la promesa de que el Espíritu Santo vendría. Hechos 1.5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando era la fiesta del Pentecostés, una fiesta celebrada por los judíos, ocurrió la venida del Espíritu Santo, en la que los discípulos, esperando con expectativa, estando orando unánimes en el lugar donde Jesús les dijo, ellos son visitados por el Espíritu Santo de una manera impresionante. Y dice la Biblia que sobre ellos, en esa visitación, en ese bautismo del Espíritu Santo, recibían al Espíritu de Dios y había como grandes llamas de fuego arriba de sus cabezas. Y ellos de alguna manera podían entender que había una conexión. Es lo que había ocurrido también en el Antiguo Testamento, cuando Moisés sube al monte Sinaí, donde Dios le da la ley para su pueblo. Esta historia, este segmento de un hecho verdadero y genuino que ocurrió de parte de Dios, está en conexión con el Antiguo Testamento, cuando Moisés recibió las tablas de la ley. Del mismo modo, Jesús es el personaje central, tanto en Lucas como en Hechos. Aunque en Hechos, Jesús obra a través del Espíritu, utilizando la vida de sus apóstoles. Mientras están en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Estas conexiones entre el final de Lucas y el inicio de Hechos, establece de una manera inequívoca los temas en común y la autoría lucana. Autoría de Lucas. Tanto en su Evangelio como de Hechos, aparte de esto, tanto en el Evangelio de Lucas como en el Libro de Hechos. Aparte de esto, la evidencia externa y la evidencia interna apuntan a Lucas como el autor común de ambos volúmenes. Sabemos que el autor de Hechos acompañaba a Pablo en su viaje por la cantidad de frases usadas con la palabra nos en las narrativas. Y sería muy largo leer, pero voy a leer un solo pasaje en donde Pablo refiere esta situación. En donde Lucas refiere esta situación, refiriéndose a nos. Tanto a Pablo, con él, con Lucas, el autor de este libro, como con el equipo con el que ellos estaban trabajando. Ahora, es muy significativo que no solamente ellos, y mencionamos el sábado pasado que Ireneo de León, aquel padre de la iglesia que tuvo como una de sus obras más insignes, fue el libro Contra las herejías. Él claramente describió en su libro Contra las herejías, porque él estuvo en una época donde el gnosticismo estuvo muy fuerte. El gnosticismo era una corriente espiritual totalmente contraria a lo que predica la palabra de Dios. No voy a entrar en eso ahora porque sería muy largo, pero sería bueno aprenderlo. En palabras más palabras, menos el gnosticismo enseñaba que uno podía creer en Cristo, pero vivir su vida moral, espiritual, emocional, de cualquier forma como quería, total, finalmente después, en algún momento, si era un iluminado, se iba a salvar. Pero que la salvación no era luego para, finalmente, era para algunos poquitos elegidos nomás. Era una herejía total y Ireneo de León luchó muy fuertemente contra esta herejía en su tiempo, pero también ayudando a los gnósticos para que ellos puedan creer, conocer y confirmar su fe en el Señor Jesucristo. Y como el propósito del libro de Hechos y de Lucas o de Lucas Hechos es confirmar la fe de las personas, es confirmar la fe de aquellos creyentes que se volvían seguidores de Cristo. Entonces, lógicamente, utilizó muchísimo la autoría de Lucas para desarrollar sus escritos, sus tratados y de ellos surgió un libro llamado Contra las herejías, en la cual menciona que Pablo y Lucas eran compañeros inseparables de misión. Sabemos que el autor, de hecho, acompañaba a Pablo de una manera inseparable. Además, sabemos que el autor, perdón, leo acá, Hechos 16, 10 al 17, que dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troa vinimos rumbo directo a Samotracia, el día siguiente y al día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos afuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, siempre es en plural, sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo, y a nosotros, daba voces diciendo, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces, una referencia para darnos cuenta que en todo tiempo Pablo, perdón, Lucas, hace alusión a que estaba con Pablo en todas las obras que se hacían, en la mayoría de ellas por lo menos. Además, sabemos que el autor no era un compañero de Jesús durante su vida terrenal. Sabemos que el autor no era un compañero de Jesús durante su vida terrenal. Lucas 1, 1 al 4. Dice así. A ver un poco. Lucas 1, 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Claramente se puede ver acá que Lucas tuvo que investigar las cosas que Jesús hizo y enseñó para que él pueda saber confirmar su fe y también confirmar la fe de aquellos que se hacían seguidores de Cristo y principalmente de Teófilo a quien él dirigía su carta. Y aquí es esto muy llamativo e interesante, ¿verdad? Porque él era médico y le llamó la atención y se inclinó mucho por la manera en la que Dios transformaba y se volvía un sanador de almas. Así él lo describió cuando hacía sus investigaciones respecto a Jesús, que no solamente sanaba las enfermedades, sino que sanaba el alma, sanaba el espíritu, hacía que la gente nazca de nuevo espiritualmente y viva una vida nueva, ya no para sus propios deseos, sino para la gloria de Dios, la gloria del Señor. De esta manera las posibilidades se estrechan. Sabemos que Lucas era un gran compañero de viaje de Pablo. Colosenses 1, perdón, Colosenses 4.14 dice, Saluda Lucas, el médico amado y demás. Timoteo 4.11, 2 Timoteo 4.11 dice, Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Filemón 24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La dificultad y la elocuencia del griego, tanto en Lucas como en Hechos, apuntan a un autor bien educado, era un médico, Lucas, que tenía conocimiento de la obra redentora de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Aunque los comentaristas señalan que hay mucha diferencia en el estilo de ambos libros, sin embargo, Lucas, que era médico, se ajusta a los criterios de ser el autor docto y experto. Como ya bien leímos, Colosenses 4.14, os saluda Lucas, el médico amado. ¿Y quién le decía al médico amado? Le decía Pablo. De la misma manera, el testimonio externo es prácticamente unánime en aceptar la autoría de Lucas. En el año 200 después de Cristo, Lucas fue aceptado como autor tanto del Evangelio como de Hechos. Hay referencias a través de la historia de la iglesia que confirman esta acreditación. Los testimonios de Justino Mártir, padre de la iglesia. Ireneo de León, que ya mencionamos recién muy enfáticamente, padre de la iglesia. El canon Muratori, Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia. La fecha del libro de Hechos está estrechamente ligada a la fecha de Lucas. Es una opinión casi universal que Hechos fue escrito después del Evangelio de Lucas. Se cree que Lucas fue escrito a principios del año 60 después de Cristo y que, por tanto, son 27 años más o menos después de la ascensión de Cristo y que, por tanto, Hechos habría sido escrito en una fecha posterior. Es importante notar cuáles acontecimientos no incluye Lucas en Hechos y preguntar por qué deja afuera varios hechos históricos importantes. Justamente en base a estos hechos que se ven, se puede saber más o menos la fecha en la cual fue escrita. Y uno de los hechos más relevantes que Lucas no cita en su libro, en el libro de Hechos, es justamente la caída del templo de Salomón a mano del emperador Tito Livio en el año 70 después de Cristo. La caída del templo, dije bien, no imperio. Entonces, Lucas registra la predicación de Pablo ante Félix. Entre 52 y 60 después de Cristo. También registra la predicación de Pablo ante Festo, que gobernó entre el 60 y 62 después de Cristo. Y su encarcelamiento en Roma, el encarcelamiento de Pablo, que se produjo en el año 62 después de Cristo. Podemos mirar Hechos 28, 11. Hechos 28, 11. A ver. Aquí vamos a leer. Hechos 28, 11. Se dice lo siguiente. Vamos, vamos. Contra reloj. Dice así. La palabra del Señor. Pasados tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. Luego Pablo llega a Roma. Esto es lo que está refiriendo a este pasaje. Luego Pablo predica en Roma. Y ahí pueden leer de forma más extendida. Pero Lucas no registra cuando Pablo es liberado. Y no hay mención de la muerte de Pablo. Probablemente en el año 67 después de Cristo. De la misma manera, Lucas no registra la persecución que sufrieron los primeros cristianos bajo el emperador Nerón, que fue entre los años 54 al 68 después de Cristo. Nerón acusó a los cristianos de... Nerón mandó incendiar Roma. Y acusó a los cristianos que ellos fueron los que estaban incendiando Roma. Y no incluye ni un indicio a la guerra de los judíos a finales de los años 60. También es importante considerar que Lucas no incluye la destrucción del templo en el año 70, como ya he mencionado. Un acontecimiento monumental tanto en la historia de la redención como en la vida de la iglesia. Mientras que algunos eruditos argumentan que Lucas dejó afuera estos acontecimientos importantes porque no se ajustaban a sus propósitos al escribir, parece mejor concluir que Lucas compuso hechos entre los principios y mediados de los años 60. Y es por eso que no está incluido el tema de manera específica, de manera específico y especial. El tema del libro de hechos es la continuación de la obra de Cristo después de su ascensión para expandir su iglesia por medio de la predicación del evangelio por parte de los apóstoles y discípulos a través del mundo. Y llamativamente, en relación al tema, el libro de hechos no tiene conclusión. La mayoría de los libros de la Biblia tienen un inicio, una introducción y una doxología que sería la parte de conclusión del libro. El libro de hechos no tiene una conclusión concreta. ¿Por qué? Diría yo, aunque pareciera ser una especulación mía, porque hechos de los apóstoles continúa hasta hoy. Hechos de Jesucristo y del Espíritu Santo continúa y es parte de tu vida y la mía si es que somos creyentes. El propósito de este libro, al igual que el evangelio de Lucas, confirmar la fe de aquellos que han sido instruidos en el cristianismo. Lucas 1.4 Dice así Lucas 1.4 Había una gran situación acá. La iglesia se empezó a expandir. Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué fue lo que empezó a ocurrir? Al principio, los creyentes eran solamente judíos. Ellos no sabían como hoy nosotros decimos evangélicos, católicos, no tenían esas divisiones de denominaciones, denominativas, por decirlo así. Los judíos creyentes en el Señor Jesucristo entendían que se habían cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Era eso y nada más que eso. Se habían cumplido las profecías del Antiguo Testamento en Cristo. Era verdad todo lo que se profetizó y se cumplió en Cristo. Entonces ponían su confianza para ser salvos en el Señor y sus vidas eran completamente transformadas. Aún así, culturalmente seguían viviendo sus vidas, practicando todo lo que practicaba el judaísmo, solamente que ahora entendían que las cosas se habían cumplido. Pero viene la persecución a la iglesia primitiva, la primera iglesia en Jerusalén. La iglesia no puede quedarse en el lugar porque la vida de todos corría peligro. Tenían que huir, tenían que salir de sus ciudades, de sus pueblos y empezaban a salir a ciudades extranjeras incluso. Judea, toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Implicaba esas salidas, esos tránsitos que hacían, implicaba necesariamente contar, compartir el motivo por el cual ellos estaban saliendo de la zona donde habían vivido por tantos años, por tanto tiempo. Claramente al contar, al compartir, primeramente a los de su propia raza, como dice Hechos capítulo 11, a los propios judíos solamente en otras regiones, porque los judíos eran miles de millones, siempre lo fueron y aún en la antigüedad estaban dispersados por todas partes. En todos los lugares donde vos te ibas en aquellos tiempos, encontraban a un judío y les compartían y los judíos también se convertían, nacían de nuevo espiritualmente. Por lo general, Pablo, su primera visita era en las sinagogas, porque él sabía y se sentían identificados y entendían. Y uno de los motivos también que desarrolla claramente el libro de Hechos es que el mensaje o el reino de Dios empezaba por la casa, por el pueblo de Israel. Solo que a los suyos vino y los suyos no les recibieron y se refiere a los líderes espirituales de aquella Israel. Pero sí, aquellos que ponían su confianza en el Señor Jesús eran transformados y ocurría lo siguiente. Empezaban a oír el mensaje de salvación por medio de Jesucristo también los gentiles, aquellos que no tenían nada que ver con el judaísmo y también se convertían. Y uno de los propósitos también del libro que nos muestra el libro de Hechos, que también el reino de Dios, la buena noticia de salvación es no solamente era para aquellos judíos, sino también para los gentiles. Y ahí empezó un problema cultural grandioso que Pablo Bernabé y todos los compañeros de ese tiempo tuvieron que lidiar por todos los tiempos que estuvieron trabajando para la obra del Señor. Incluso eso se arrastró hasta los padres de la iglesia, hasta el cristianismo del segundo siglo, que era el problema cultural de judaizar o no judaizar. Porque los judíos creyentes decían, no, si vos crees en Cristo espectacular, pero tenés que judaizar, tenés que practicar las prácticas, valga la redundancia, judías. Tenés que comer comida kosher, tenés que practicar el Shabbat, tenés que hacer ayunos, tenés que circuncidarle a tus hijos, circuncidarte vos mismo. Y los gentiles decían, no, no necesitamos eso, creemos en Cristo, nuestra vida transformada y podemos seguir con nuestra misma cultura. No nos quieran transformar nuestra cultura. Desde ahí surge en Hechos capítulo 15, el primer concilio, el concilio de Jerusalén, donde no se le iba a imponer mayores cargas a los creyentes. Entonces, no se le iba a imponer mayores cargas en el contexto de judaizar o no judaizar. La obligación no era judaizar y la obligación no era que los creyentes gentiles tenían que venir a hacerse judíos y tampoco los judíos que creían en Cristo tenían que hacerse gentiles. No era, no, no había mayores cargas que solamente abstenerse de fornicación, de comer animales ahogados, ahogados y de comer sangre. Esas eran las cargas, no vamos a imponerle mayores cargas. Un pequeño resumen, mientras voy terminando, me quedan pocos minutos. Hechos es importante en el canon del Nuevo Testamento porque continúa la narrativa de la obra de Jesús a través de sus discípulos. Hechos no trata tanto acerca de la obra de los discípulos, sino más bien de la continuación de la obra de Cristo desde su trono celestial. Hechos revela que Jesús ahora, sentado en la gloria, continúa su obra redentora a través de su espíritu y para su iglesia. Como tal, el libro ofrece una visión única de la vida de la iglesia primitiva y de los primeros movimientos misioneros cuando los apóstoles llevaron la palabra de Cristo hasta los confines de la tierra. Como mencioné bien recién, en una de las tantas persecuciones que hubo, los judíos creyentes fueron dispersados y en el camino, como dice Hechos capítulo 11, ellos le hablaban solamente a otros que sean judíos. Pero llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también a los gentiles y los gentiles oyeron, pero no solamente escucharon el mensaje, sino que recibieron ese mensaje. Recibieron ese mensaje y fueron transformados. La iglesia de Antioquía es considerada históricamente como la primera iglesia multicultural, donde varias culturas empezaron a congregar en torno a una misma persona a quien adoraban, quien es Dios, a Jesucristo. De ahí se desarrolla, ese fue el epicentro de las misiones, del trabajo misionero más grande a nivel internacional que empezó en aquel tiempo. Desde allí se empezaron a surgir los primeros misioneros internacionales. Cuando la iglesia de Jerusalén escucha lo que estaba pasando en Antioquía, judío y gentil en una misma, congregándose en torno a una misma adoración, envía, la iglesia le envía a Bernabé para mirar qué era lo que estaba ocurriendo en esa iglesia. Bernabé afirma a ellos en su fe y le invitan a no decaer, a no retroceder por nada y va en busca de Pablo y le dice a Pablo, estoy parafraseando algo que no está registrado en la Biblia, pero en la historia sí está incluido. Y Bernabé le alienta a Pablo a venir a trabajar con él porque él solo no iba a poder hacer el trabajo, era muy grande el trabajo y había que fundamentar muy bien la iglesia. Porque ahí habían dos culturas y como dije generaba muchos problemas, el choque cultural de ambas, judíos y gentiles, y había que fundamentar bien. Y de ahí la iglesia empieza un trabajo mucho más masivo todavía. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra era hasta ese entonces. Pero a partir de ahí empieza a expandirse aún mucho más y llega a cumplirse la promesa al punto tal que hoy vos y yo estamos reunidos por medio de las redes sociales escuchando el evangelio, la palabra del Señor. Porque Dios sigue obrando hasta los confines de la tierra. Aún hay mucho trabajo por hacer. La iglesia continúa trabajando. Hay mucha gente que conoce de oídas el nombre del Señor. Y hay gente en el mundo que ni siquiera sabe que existe un nombre que es sobre todo nombre que es Jesucristo. Quiero alentarte a someternos juntos a lo que nos enseña la palabra de Dios. A lo que nos registra la palabra de Dios. Y a entender que Dios continúa su obra. Y quiere hacer una obra muy grande en tu vida de transformación. Y quiere usarte también por el poder del Espíritu de Dios. Para que estando Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Vos seas un instrumento útil en sus manos. Así como lo fue Pablo. Así como lo fue Lucas. Para que otros sean transformados. Y quiero llamarte de esta manera sublime al arrepentimiento por tus pecados. Si aún no sos cristiano. Quiero que te arrepientas. Y que le pidas a Dios un arrepentimiento genuino por tus pecados. Y que le digas al Señor que querés conocerlo y que querés nacer de nuevo. Hacete de Biblia. Lee la palabra de Dios. Lee la historia y los registros de hechos de los apóstoles. Para que vos puedas conocer de cerca al Señor. Lo que hoy te di es un pantallazo, un panorama. Pero sirve para que nuestros corazones sean impactados. Y podamos proseguir con la misio de. Que es la misión de Dios en el mundo entero. Llevando el Evangelio. Llevando la palabra. Haciendo que la gente sea transformada. Vos y yo no vamos a hacer que nadie sea transformado probablemente. Pero el Espíritu de Dios. Que trabaja en los corazones. Cuando la palabra de Dios es predicada. Que Cristo murió. Por nuestros pecados en una cruz derramando toda su sangre. Según lo que dicen las Escrituras. Y que resucitó al tercer día. Según lo que dicen las Escrituras. Para darnos una vida espiritual. Para la gloria de Dios. Y no para nosotros mismos. Es el mensaje. La buena noticia. Que se predicó. Desde Jerusalén. Cuando Jesús subió a los cielos. Y antes. Él mismo lo anunciaba. Arrepentido porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Pero cuando Él subió. Por el poder de su Espíritu. Usando a sus apóstoles. Y hoy en día. Usándote a vos. Usándome a mí. Y usando todas las. A todos los creyentes en el mundo entero. Para que seamos transformados. Por este mensaje. Te aliento. A confiar. Más que nunca en el Señor. Si sos cristiano. A hablar. A predicar. Sin parar. Porque este es el tiempo. Para cosechar. Almas. Para cosechar. Almas. Que el Señor pone cerca nuestro. Para que crean. Y empiecen a vivir una vida. Diferente. Una vida plena. Aunque haya problemas. Porque el Evangelio. No te promete éxitos. Probablemente. Humanamente hablando. Pero si promete. Que nuestra vida será ordenada. Y viviremos vidas diferentes. Y la excelencia. Que uno desarrolla. Cuando empieza a vivir una vida en Cristo. En mayor o menor medida. Hace que uno. Sea exitoso. Pero más allá de eso. El punto de que el destino. Eterno. Es. El cielo. Oremos. Señor. En esta noche. Te damos gracias. Por tu mensaje. Tan maravilloso. Por tu palabra. Tan espléndida. Señor. Por el registro. De los hechos. De Jesucristo. Y del Espíritu Santo. De los hechos. De los apóstoles. Con los cuales. Podemos ser alentados. A continuar tu obra en el mundo. Tu obra de predicación. De transformación. A la vida de la gente. Y también. Señor. De consagrarnos. De manera total. Y absoluta. Para ti. Te amamos. Te entregamos. Señor. Nuestras vidas. Y te rogamos. Que la buena obra. Que has empezado. En tu iglesia. Se complete. Hasta el día de Jesucristo. Tal como lo dice. Tu promesa. Señor. Que la cumplirás. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Gracias.